La convulsión de los mercados globales pone cuesta arriba la recuperación económica. Las grandes potencias buscan proteger su dinero mientras toman políticas monetarias agresivas que afectan a su población. La Reserva Federal, Fed y el Banco Central estadounidense han enviado mensajes duros anunciando un plan reduciendo las ayudas. China, la otra cara de la moneda, a través del Consejo de Estado del gobierno chino, afirmó intensificar el apoyo financiero a la economía real, especialmente a las industrias y pequeñas empresas, con el objetivo de impulsar y apoyar el aparato económico. Los detalles de esta historia te lo contamos a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Impulsar la productividad en todos los sectores es la meta de Xi Jinping, quien redibuja el mapa económico del gigante asiático. Se están preparando para cosechar los frutos de la campaña de prosperidad común, aun cuando el panorama no es nada alentador para las potencias neoliberales del mundo. Un plan para redistribuir la riqueza de las regiones más ricas a las más pobres y de las plataformas de internet dominantes a los consumidores y trabajadores, además de inyectar apoyo financiero con una política monetaria que no obligue a las empresas chinas a cerrar. Muchos países subieron las tasas de intereses en los últimos meses. Ni hablar de duras medidas del gobierno de Biden, con una economía que está a punto de una recesión, con una inflación de las más rápidas y más altas en décadas. La Organización Mundial de Comercio acorta sus perspectivas comerciales. Se eleva la incertidumbre con la crisis energética en Europa y, mientras todo esto ocurre, un sálvese quien pueda surge de la Reserva Federal gringa. Cristalina Georgieva, la actual titular del Fondo Monetario Internacional, el FMI, lo reconoce. Fragmentación del mundo en bloques, en circunstancias de elevada inflación y no cabe duda que es de los organismos financieros transnacionales hegemonizados por Estados Unidos. Es evidente que China introdujo un cambio de modelo en su economía. Basta con ver el resultado. Con el Estado como protagonista económico, le permitió en pocas décadas sacar a una inmensa parte de la población de la pobreza. Multiplicar más de 15 veces el salario real. Desarrollarse y pasar a tener autonomía en el diseño y producción de bienes de capital en casi todos los rubros, incrementando la productividad e imponiéndose en el mercado global. Por otro lado, el poder adquisitivo del dólar se está erosionando, lo que podría reducir el crecimiento y detonar una crisis de deuda de empresas aún más y la Reserva Federal sigue elevando la tasa de interés. Es como un intento desesperado de continuar la globalización para pocos a punta de pistola. Ya los daños colaterales de las sanciones llevadas adelante por Washington y sus aliados ha causado una ruptura en cadenas globales de suministros para ellos mismos, además de sucesivos recortes de las previsiones de crecimiento. Ya algunos aliados del norte están evaluando los resultados del cerco financiero que han impuesto por años y que es un arma de doble filo que causa el encarecimiento de los productos energéticos y restricciones de suministros básicos incluso a su propia economía. La potencia del norte no tiene la dependencia energética y aún así se empeña en seguir usando su fracasada política exterior. Sanciones criminales e inhumanas que vulneran los derechos humanos de sociedades libres e independientes y las organizaciones internacionales voltean hacia otro lado. Sin embargo, ahora la propia economía gringa sufre los estragos. Inflación, sin gasolina, sin petróleo, escasez y los bancos con las medidas más duras para sacar buenas tajadas sobre los intereses. Típico, ¿no? Algunos especialistas económicos aseguran que la recesión global está a la orden del día, al menos para las naciones más ricas. El apalancamiento está en mínimo con una rigidez en el mercado laboral, lo que China ya ha estado evitando a toda costa. En conclusión, las entidades financieras apuestan por la aplicación y endurecimiento de las políticas monetarias, mientras los mercados emergentes tienen un panorama diferente, lo que sorprende a los neoliberales. El efecto Boomerang los agarró desprevenidos. Washington enfrenta incertidumbre y los estadounidenses claramente ven las terribles consecuencias de las decisiones de los gobernantes más radicales. Un creciente coro de economistas predice que la actividad se contraerá más y más, porque el gasto de los consumidores disminuye ante los precios más altos. Por su parte, China hace lo suyo. Si bien es cierto que se estimaba otra reducción de la tasa de interés, el Banco Central no lo vio apropiado, recordando que sería la segunda en un año de darse esta medida. Para el gigante asiático, la ralentización del crecimiento y no la inflación constituye la mayor preocupación. En enero de este año bajó las tasas de interés como una medida monetaria expansiva con una evaluación colectiva. Reducción de los estímulos financieros para ser la única carta que pretenden jugar siguiendo los intereses del norte, aun cuando las tensiones geopolíticas aumentan y los precios del petróleo también. Las distintas sanciones económicas han generado un comienzo de desconexión de la realidad del sistema monetario y financiero. Esto poco le importa a las élites. Las grandes empresas y los banqueros buscan seguir llenando sus bolsillos sin voltear a mirar. Ante estos datos, resulta más que evidente la elección que China le da a Washington. La estrategia de sí se focaliza en convertir China en el centro mundial de innovación durante la próxima década. Es evidente cómo crece el número de nuevas empresas tecnológicas, por ejemplo. En este sentido, el gigante asiático está nutriendo a grupos grandes y pequeños en los campos de la ciencia de datos, la seguridad de redes y la robótica, un sector que está generando nuevos inversores con flujo de capital. Así, mediáticamente, busquen negarlo sumando el boicote económico. Más y más sanciones a las empresas chinas solo parecen fortalecer su deseo de autosuficiencia. Xi Jinping busca y está reorientando la economía hacia la fabricación, para generar ganancias de productividad con investigación y tecnología, lo que se traduce en eficiencia productiva a bajo costo, además de pocos riesgos. Sin duda, las maniobras de China marcan la diferencia, lo que hace que sea un referente para los países que, con dignidad, buscan el crecimiento económico ejerciendo su soberanía, sin ser el patio trasero de Washington. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.